Perda, uff. Perda, hoy me tocan los oficios a mí y ahora. Pase. Uy, mira este desorden. Ahora yo cómo voy a hacer, cómo voy a arreglar esto. Uy, no, qué flojera. Yo voy a decirle a alguien para ver si me ayuda. Uff. Por favor, le digo. Hey, amigo. Amigo, en acá, amigo. Por favor, por favor. En acá, en acá, en acá. Dímelo, papi. Le daste 20 mil pesos para que me arregle la casa. ¿Cuánto? 20. Pues pa' esa, amigo. Bueno, listo. Amigo, mire, para que me haga favor y me arregle todo esto, mi tesorio. ¿Cómo su hotel tiene esto aquí con el pa' esa? ¿Cuánto? ¿20 mil me va a cobrar? Yo le echo a medio de lo que sea. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quiero cincuenta ni nada ¡No, no! ¡No, no! Dame mis veinte mil Dame mis veinte mil, eso es lo malo tuyo Eso es lo malo tuyo ¡No me den nada!